NARCS PROJECT A veces me pregunto por los pillos y los mieros de mi comunidad, alguien rezara por ellos Ellos viven en pecado, ellos viven con el mal al lado, a ellos los crió la calle Su vida está llena de males, cizaña, redes de telaraña, en su cabeza puras patrañas Por eso yo intercedo, por eso me doy mi mano, por eso pido al cielo Ya me soy cansado de que los tengan contra el piso, de que viso, vagan y deshizo Por eso traigo luz, pa' mis callejeros, pa' los señalados y juzgados como ñeros Ellos tienen vida, ellos buscan la salida y Cristo les da la solución Él les regala la salvación de chamacos en su casa, no los entendían Y en la esquina, entre las drogas, se refugiaron a las niñas de chamaca, las violaron Y hasta la fecha de hoy, ese trauma no olvidaron Muerte, muere esa muerte Ángel de la cuarta, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Ángel de la cuarta, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Ángel de la cuarta, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Ángel de la cuarta, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día En las calles de suacha Ni de noche ni de día En las calles de suacha Ni de noche ni de día Retomo, controlo mis letras, soplomo Lapis y un texto que controlan mis versos Duro en la rima, escalando hasta la cima Buscando un futuro, a través de lo puro La Biblia, mi arma, que salva mi alma Jesús, que es mi paz, es la verdad Controlo mi mente, no soy un delincuente Soy un soñador, derribando el control Que te impone Babilón Real Music, derribando el control Que te impone Babilón Que te impone Babilón It's a rap, hip hop Aunque el de la guarda, mi dulce compañía No me desapare, ni en noche, ni de día Aunque el de la guarda, mi dulce compañía No me desapare, pa, pa, pa Aunque el de la guarda, criminal NARTS PROJECT